¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está! ¿Qué es esto? Doctor Rao en los siguientes con el maestro. Estas no me dañan, señor. Hijo, lo que acabo a hacer. Doctor Rao me dijo que fue la amiga de Adipa. She meto a ser chagrido. Ha no, Shiva. Sí, Shiva! Uno de todos los maestro yo lo que conmigo. ¿Ey? No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 Mi nombre es Inspector Laddús Shing. ¡Vamos! 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 Laddús Shing! ¡No te cuido que te hagan! ¡No te asignan! ¡No me importa! ¿No te crees nada? En los dos países que nos dejamos con su casa, ¡no te asignan con nuestros padres! Si te puede, es que te ha llevado un maldito. Pero, como un tratamiento de polis, ¿me oberás? ¿Eso? ¿Eso que ya hemos llegado a un par de dos? ¡Eso! ¿Es un par de muy rapaz? ¿Eso que viste? ¿Eso que si estáis en un par de dos? ¿Eso es que te ha gustado? ¡Ladu Singh! ¿Lo hais hecho? ¿Eso es que te ha quedado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nadie se despedida. Los niños se despedida. Los trabajos están en el departamento. ¿Vale? ¿Ale? 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 No hay nada que se despedida. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero no hay nada. No hay nada. ¿Ale? No hay nada. ¿Vale? ¿En qué? ¿Ale? ¿En qué? ¿Ale? ¿Ale? ¡Ale? ¿Este comprad? ¿Este comprad? ¿Este comprad córte? ¡No, no, no, no! ¡Cómo van usted Sir! ¡Cumpe! ¡Ángoca! ¡Va y vine. ¡Shevair parece! ¡Shevair para atrás! ¡Eas volvous! ¡Shevair a detener! ¡Ladus Asimg No! ¡Shevair! ¡To Sic el que viene99! ¡Veals! ¡Eas divorciones Scanlo! No, no, no. No, no. ¡Vá, vá, vá! ¡Vá! ¡Vá! ¡No te preocupes! ¡Vá, vá! ¡Vá! ¡Vá! ¡Vá, vá! ¡Vá! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah!, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahahahahahaha! ¡Shiva! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Oh, no! ¡Viva! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!